Hola amigos, yo me llamo Nico y hoy quiero contaros el rescate angélico que hizo el ángel de la guarda de un niño en Inglaterra. Esto ocurrió en el año 1998 en Inglaterra, cuando un hombre llamado Jack llevó a su nieto de 13 meses en coche para ir a la casa de su hija, por razones desconocidas, ya que conducía el coche, perdió el control y cayó por el precipicio que había al lado de la carretera. Fue lanzado fuera del vehículo y murió en el acto. Su nieto permaneció dentro del coche durante 72 horas, hasta que fue encontrado vivo, durmiendo plácidamente y en un estado de salud por un joven que hacía senderismo en la zona. El coche estaba oculto por la maleza, muy espesa, que protegió de los rayos del sol y de las inclemencias del tiempo. Durante la vista judicial del caso, todo el mundo hablaba de un milagro. También el policía encargado de las investigaciones dijo que algo o alguien que no era de este mundo había cuidado del niño. Creo que fue su ángel de la guarda, el que preservó su vida de este trágico accidente. Pienso que deberíamos confiar más en nuestros ángeles custodios.